Hace dos años de empezar la empresa, estábamos quebrados. Se tiene que fracasar y a veces se sataniza demasiado al fracaso. Y el fracaso es necesario. 27 millones de personas que están recibiendo premios por vivir mejor. Haber logrado cambiar hábitos en las personas para que sean más sanos y para que vivan mejor, es increíble. Motivación y Vida. Salud Savitality. Si tú en algún momento has tratado de tener un mejor estilo de vida, has iniciado una dieta, o has tratado de tener algún tipo de actividad física y por algún motivo no lo has logrado, o si eres de aquellas personas que actualmente ya hace ejercicio y tiene un estilo de vida saludable y quieres mantenerlo y al mismo tiempo recibir beneficios, este podcast es para ti. Han pasado ya casi cuatro años desde que lanzamos Salud Savitality en el Ecuador. Hoy en día es una realidad y está cambiando miles de vidas de personas. Y para mí es un gusto presentarles el día de hoy. Nos están acompañando Eduardo Zurieta, presidente ejecutivo de Salud Savitality, y Natalia Ojacome, gerente de Vitality. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, todo bien. La idea de este primer episodio, de muchos que estamos lanzando, es poder contarles cómo ustedes, a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, pueden el día de hoy decidir tener un mejor estilo de vida. Quisiera que nos cuentes, Eduardo, ¿cómo nace Vitality en el Ecuador? ¿Por qué Salud, empresa de medicina propagada, decide traer a Vitality al Ecuador? Gracias, Juanfran. Mientras me hacías la pregunta, me estaba pensando qué contestarte. Y creo que para poder contestar esa pregunta, me tengo que regresar 30 años en el tiempo. Porque las empresas son como las personas, y vivimos de etapas. Igual que una persona, una empresa tiene etapas. Y hay etapas que van cambiando, vamos evolucionando. Hay etapas o objetivos, propósitos que van cambiando en el tiempo. Y como en la vida, hay objetivos que te pones, y que vas tras de ellos, y también hay obstáculos que te pone la vida, y que te toca enfrentarlos. Y para entender cómo nace Vitality, por eso te decía, tengo que regresarme 30 años atrás, a cuando se fundó esta empresa. Y cuando se fundó esta empresa, en esa primera etapa, el objetivo era conquistar un nuevo mercado. Y en ese objetivo nos fue súper bien. Crecimos, hicimos algo innovador. Y como te decía hace un rato, a veces la vida te pone cosas que no tienes pensado. Y a los dos años estábamos quebrados. A los dos años de empezar la empresa. A los dos años de empezar la empresa, estábamos quebrados. Yo me acuerdo que yo era el gerente de Guayaquil, y no teníamos plata para pagar los sueldos. ¡Wow! Y ese estrés de pedir sobregiros en los bancos, que en esa época los bancos no estaban conectados a nivel nacional. Claro. Entonces, yo pedía sobregiros en los bancos en Guayaquil, y en Quito pedían sobregiros, y así buscábamos pagar los sueldos. Y esa etapa es la segunda de salud, que es la etapa de la sobrevivencia. Ahí lo único que importaba era sobrevivir. Lo único que importaba era mantener el trabajo. Claro. Porque uno en esos momentos dice, bueno, la empresa quiebra, y luego yo, ¿qué hago? Y la empresa, y las personas, y los empleados. ¿Y si estamos pidiendo sobregiros para pagar los sueldos? ¿Estamos recontra mal donde vamos a ir, claro? Entonces, esa es la segunda etapa que nos puso la vida, y que nos tocó enfrentar y sobrevivir. Y la superamos. Ahí hubo un esfuerzo inmenso de los accionistas, superamos esa etapa, y luego vino la tercera etapa. La tercera etapa era una etapa de números. Era una etapa en donde lo importante era crecer y ser rentable. Y todos los indicadores eran, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuánto más estamos ganando? Y queríamos eso porque nosotros, durante las dos primeras etapas, nos habíamos convertido en el patito feo de las empresas del grupo. O sea, era un grupo muy exitoso de empresas, y nosotros éramos como el patito feo, como la oveja negra. Y entonces, esa tercera etapa fue de números, y nos fue bien. Y logramos ser los más grandes y los más rentables. Y entonces, aquí es donde empieza el cambio. Porque cuando llegas a ese punto, yo creo que muchas empresas llegan a ese punto y se mantienen ahí. Solo en la parte financiera, enfocada en los números. Solo en la parte financiera. Y nosotros, en ese momento, como nos encanta complicarnos la vida. ¡Eso es verdad! Sí, eso nos encanta. No podemos vivir en paz. Nos encanta complicarnos la vida y nos encanta ponernos desafíos raros y difíciles y diferentes. Entonces, ese día, o ese momento, decíamos, bueno, ya somos grandes, somos los más rentables. Y definimos un cambio en la misión de la empresa. Y decidimos ya no estar en el negocio de los seguros médicos y en el negocio de la medicina prepagable. Que es el negocio de las coberturas, de yo te cubro esto. Que es lo tradicional. Que es lo tradicional. Te cubro esto, no te cubro esto, te pago más rápido, te reembolso más rápido. Y para nosotros era, hay un dicho que nosotros usamos internamente en la empresa, que es, eso para nosotros era el agua caliente del hotel. Es lo básico. Lo básico. O sea, tú en un hotel, si llegas y tienes agua caliente, no le felicitas a nadie. Es como lo mínimo indispensable. Total. Y nosotros no queríamos ser una empresa que ofrece el agua caliente del hotel. Entonces, nos cuestionábamos en qué negocio estábamos. Y en ese momento decidimos que no estábamos en el negocio de los seguros médicos o de la medicina prepagada, sino que estábamos, decidimos estar en el negocio de la salud. Y ese fue el cambio. Y entonces tú dices, ¿qué significa estar en el negocio de la salud? Cambiamos nuestra misión y nuestra misión era, nos ocupamos de la salud. Y fue nuestra misión y nuestro eslogan. Y al principio no entendíamos bien qué significaba eso. Pero sabíamos que queríamos que nuestros clientes estén más sanos. Finalmente en eso se... ¿Qué hacemos para que nuestros clientes sean más sanos? Y ahí empieza el bichito. Claro. Nos cambiamos del switch. Y tener las mejores coberturas y ser mejores en rapidez y todo eso pasó a ser el agua caliente del hotel. y nos complicamos la vida. Y decidimos emprender este nuevo camino, el equipo, este equipo de salud que siempre está, como decíamos hace un rato, siempre estamos viendo cómo nos complicamos la vida. Entonces empezamos esta cuarta etapa. Que es una etapa mucho más trascendental. Porque entendimos que los números que antes eran el objetivo, ahora debían ser la consecuencia. O sea, el objetivo de salud ya no es la parte financiera, sino es... No. ...el efecto en la salud. Hay objetivos financieros porque somos una empresa. Claro. Pero los objetivos financieros son consecuencia de algo más grande. Ese es el punto. Entonces, nosotros ahora queremos que nuestros clientes estén más sanos. Y entonces empezamos ese camino. Y obviamente cuando tú decides hacer eso, al día siguiente no tienes idea cómo hacerlo. ¿Qué haces? Y ahora qué hacemos. Claro. Entonces, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero... Porque me demoraría demasiado. Pero empezamos a hacer algunos proyectos. Me acuerdo uno que se llamaba Proyecto de Salud Integral. Pusimos ese nombre. Ese nombre. Salud Integral. Y... Y el objetivo era primero conocer la salud de los clientes para ver a... De dónde partimos. Claro. Entonces, dijimos, tenemos que hacerle un chequeo médico a los clientes. Y parecía fácil. Y luego, nadie se hacía el chequeo médico. Entonces, fracasamos. Y así estábamos dando botes, fracasando. Y una vez, ya habían pasado algunos años y estuvimos a punto de abortar la misión. Literal. Estuvimos a punto de decir, oigan... Tú me dijiste que iban a cambiar la misión. En un momento, decíamos, oigan, panas, en el equipo, decíamos, ¿es esto que nos metimos? No sabemos cómo hacerlo. O la gente no quiere estar masada. Y teníamos la tentación de volver a hacer el agua caliente del hotel. Una empresa de seguros tradicional. La tradicional. Y en ese momento nos llegó un caso que escribió Michael Porter y que se estaba dando en Harvard sobre una empresa que se llama Discovery en Sudáfrica. y entonces me llegó el caso a mí y me leí el caso y cuando leí el caso decía, wow, o sea, estos hicieron lo que nosotros queremos hacer. Pero la diferencia es que ellos ya llevaban en esa época, ellos empezaron en los noventas, a inicios de los noventas. Es una coincidencia, pero Vitaly tiene la misma cantidad de años que tiene salud. Sí, sí. El programa de bienestar comercial. O sea, el programa de bienestar comercial. Pero ellos empezaron así. Wow. O sea, ellos no tuvieron todas estas etapas que nosotros, ellos empezaron con ese propósito y nosotros lo adoptamos tarde. Entonces ya, hay una empresa que lo hizo, entonces no vamos a cambiar la misión. Si ellos lo hicieron. Está aprobado. Nosotros tenemos que hacerlo. Y entonces seguimos tratando por nuestra cuenta y seguíamos fracasando. Pero eso es algo chévere porque en la vida se tiene que fracasar. O sea, yo no creo y por eso siempre hago esta relación entre las personas y las empresas. Porque no hay nadie que diga yo nunca fracasé. Es verdad. Y a veces se sataniza demasiado al fracaso y el fracaso es necesario. Y seguíamos fracasando y perdiendo plata. O sea, perdiendo plata en los proyectos. La empresa muy bien. Hasta que un día en un curso que yo estaba en Estados Unidos conocí a alguien que era proveedor de Vital. Súper cercano. Súper cercano. Y el momento en que estaba en la mesa en una cena y yo les contaba el sueño que tenemos en el equipo. Que no es mi sueño es sueño del grupo. Estabas con gente conversando en una mesa. Estábamos conversando en una mesa en este lugar en Estados Unidos en California y yo era el único latino todos eran gringos y me decían bueno y tú ¿qué haces aquí? Entonces yo les decía bueno nosotros tenemos este sueño y entonces estamos buscando las tecnologías para poder llevarlo a cabo. Y esta persona me dijo yo conozco una empresa que hace eso se llama Discovery Vitality y está en Sudáfrica. y entonces ese momento todos los astros se alinearon y a través de esa persona nos contactamos con nuestros colegas socios ahora de Vitality poco tiempo después estábamos en Johannesburgo conociendo el programa y nos ilusionamos muchísimo y realmente sentimos en ese momento que por ahí era el camino y desde ahí son seis años porque ya vamos más o menos cinco años en el proyecto cuatro o sea en el proyecto sí o sea ya un año antes de exploración claro que sí y luego nos topamos con una empresa a la que yo admiro muchísimo a la empresa y a sus ejecutivos Discovery Vitality primero son personas fantásticas con las que fue muy fácil negociar además teníamos algo en común y es una empresa que está 40 años perdón que tiene presencia en 40 países son 30 mercados y la verdad es que es increíble porque en todos los mercados en que participan logran hacer que el programa sea adaptable al mercado en el que están y creo que ese es un logro increíble porque con la franquicia han logrado adaptar a la idiosincrasia de cada uno de los mercados en que participan y este programa porque la gente la gente que nos está escuchando y que nos está viendo es un programa que te cambia la vida y que te motiva para tener un estilo de vida saludable pero unos dirán cuántas personas en el mundo están metidas en este tema mil, dos mil cuántas personas son parte del Vitality en todo el mundo son 27 millones de personas las que están cambiando su vida con Vitality 27 millones de personas es una locura porque claro cuando tú le ves en escala mundial estás en 30 países 27 millones de personas que están recibiendo premios por vivir mejor wow y están cambiando su forma de vivir están cambiando están cambiando su estilo de vida y con eso son personas más sanas y ese es nuestro propósito esa es nuestra razón de ser ese es nuestro legado o sea con Vitality encontraste la manera de poder tangibilizar ese sueño que siempre que siempre existió con Vitality encontramos eso porque esto te digo que fue es un sueño que se va construyendo claro en las discusiones del equipo no es algo que sale de algún iluminado que si 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 no y entonces cuando ya decidimos por eso digo complicarnos la vida y entonces recorrer este camino y me encanta porque porque ya ya son casi 5 años desde que empezamos ya ya nuestros clientes tienen un hábito de vida distinto ya estamos impactando ya los clientes están cambiando su manera de vivir y están en ese camino a ser personas más saludables y sabes que me encanta lo que dices porque yo creo que cuando lanzamos el programa hicimos una gira de medios en los que para mí era estábamos contando lo que íbamos a hacer creo que hay una diferencia inmensa entre contar tu plan versus contar lo que ya has hecho y ahora ya estamos en la posición en contar los logros y el haber logrado cambiar hábitos en las personas para que sean más sanos y para que viven mejor es es increíble es increíble y aquí me nace una pregunta y estaba leyendo la información ¿cuántos países de Latinoamérica o en habla hispana tenían Vitality cuando Saludsa decide implementar este este programa de bienestar? ninguno los primeros en la América Latina los primeros en la América Latina y tanto sí tanto sí que cuando tuvimos la primera reunión claro ahora ya somos súper amigos de la gente de Vitality entre chiste y chiste ellos dicen me mandaron un mail de Ecuador voy a googlear donde es Ecuador porque claro no estamos en la lista de Brasil Argentina y todos estos países que son súper grandes y ellos dijeron ok vamos a comenzar con ellos porque tienen la misma filosofía que nosotros y creo que eso es lo que nos hizo tener un click tan importante con la gente de Sudáfrica hace cinco años empezamos este gran proyecto que está cambiando miles de personas la vida de miles de personas actualmente y tú decidiste ser parte de este proyecto cuéntanos cómo fue esa transición empezaste hace cuatro años o cinco si no me equivoco en Saludsa por qué decidiste esto bueno mi historia porque el Edu siempre dice hay las personas hay los cuentos y las historias de las personas y hay las historias de las empresas para contarles un poco mi historia yo trabajé 15 años en una en un retail de farmacias amaba mi trabajo porque el retail es increíble pero claro la mejor época era la época de gripes porque vendes más y todo el mundo está enfermo y entonces tú dices bueno estamos en época de gripes y esa es la época donde hay que vender entonces claro cuando yo tuve la oportunidad de de tener un trabajo en el cual como dice el Edu tú tienes una un propósito mayor yo dije ok ahora voy a tener un trabajo en el que yo voy a poder impactar la vida de las personas voy a poder hacer que la gente esté más sana dije esto es para mí yo soy súper deportista trato de comer saludable trato trato en lo posible en lo posible si no fuera tan buen trabajo las papas fritas creo que es otro problema tengo un problema con las papas fritas pero dentro de todo yo trato de llevar un estilo de vida saludable y dije ok si yo puedo impactar en la vida de 5 personas porque al final tratas de decirle a tu familia que haga ejercicio a tus amigos que hagan ejercicio y yo trotaba mucho y les decía tienen que trotar es increíble te sientes mejor tienes energía y yo sentía que les entraba por aquí y les salía por acá entonces cuando tuve la oportunidad de tener un trabajo en el que tú dices ok en verdad voy a cambiar la vida de las personas o sea con propósito exacto es un trabajo con propósito y no son mis 5 amigos son 30 mil 40 mil 50 mil personas tú dices ok yo me apunto a ese reto y como el edu decía hay una etapa de números entonces yo decía ok chévere voy a cambiar la vida de las personas pero como voy a cambiar la vida de las personas entonces dije bueno la esperanza de vida de una persona que participa en vitality es 7 años menos o sea una persona que tiene el mejor estatus que hace ejercicio que come bien es 7 años menos que la expectativa de vida de una persona que no lo hace entonces tú dices ok vivir 7 años más y 7 años más de calidad es increíble esa información de dónde nace o sea está comprobada hay estudios con relación a eso sí o sea hay muchos estudios como como contó el edu vitality existe 30 años está en 30 28 creo que son 29 países y hay mucha data robusta con respecto a los resultados del programa a mí me me impactó el hecho de que existen cuatro enfermedades o sea cuatro hábitos las personas tienen cuatro hábitos que son cuatro hábitos que en verdad creo que todos tenemos uno es el sedentarismo el segundo es alimentarse mal el tercero es tomar alcohol tomar alcohol y el cuarto es fumar esos cuatro hábitos causan las cuatro enfermedades no transmisibles y bueno no entro en el detalle cuáles son las enfermedades uno es la diabetes la segunda el segundo es la hipertensión tercero es el cáncer y el cuarto son los problemas respiratorios estas cuatro enfermedades causan el 60% de las muertes a nivel mundial entonces tú dices ok yo Natalia o tú Juanfran si tú cambias estos cuatro hábitos tú sales de esa estadística tú rompes la norma total entonces puedes vivir bien puedes estar mejor y tú me preguntaste por qué estoy aquí yo digo ok si yo puedo ayudar a que los ecuatorianos eso sí tienen que ser clientes de salud cambia su estilo de vida para no ser parte de esa estadística porque es una estadística horrenda ¿qué más puedo pedir? no te quedas en paz exacto yo me quedo en paz o sea yo ya estoy yo soy parte de este gran propósito que tiene esta empresa porque como dijo el Edu no es el propósito de una persona es el propósito de un equipo claro y eso es lo que somos somos un equipo que queremos eso para nuestros clientes Eduardo gracias Nat han pasado casi cuatro años esto ha funcionado o no porque tú hablaste de que hay éxitos hay fracaso y aprendizajes y tú ¿crees que funcionó salud? está funcionando está funcionando y estamos en el camino adecuado además ha sido un camino normalmente pasa y a mí me ha pasado muchísimo que que uno cuando tiene un plan las cosas ya cuando empiezas a ejecutar el plan no te sirve para un carajo porque porque pasan cosas distintas y y no se cumple el plan o los objetivos se 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 dan más lento pero en este proyecto debe ser por el amor que le tenemos o el propósito que que nos impulsa y nos inspira este proyecto nos ha ido mejor de todo lo que habíamos previsto y eso para mí es un orgullo y es un orgullo además ser ejemplo con nuestros resultados a nivel mundial o sea ¿pero qué quiere decir eso? que te porque tenemos muchas miles de personas enganchadas miles de personas están cambiando ya su estilo de vida 30 mil personas y eso es más de lo que esperábamos en esta etapa del proyecto entonces el mirar esos números y el mirar cómo esa gente está cambiando su estilo de vida y además a cambiar su estilo de vida no solamente tiene 7 años más de esperanza de vida sino que es gente que vive más sana gente que está más feliz claro gente que además se beneficia de eso porque no solamente tienes el beneficio de estar más saludable lo cual es espectacular sino que tienes beneficios tangibles a través del programa que te permiten incentivarte a seguir mejorando y a cambiar la vida tuya y la de tus familiares entonces eso es algo importante creo que es súper interesante contarles un poco cómo funciona Vitality Vitality nace de la economía de comportamiento y qué es la economía del comportamiento es un tipo de economía que estudia a las personas y las personas no somos máquinas a buena hora saberlo sí pero las personas en el mundo real toman decisiones y muchas de esas decisiones no son racionales están influenciadas en temas emocionales están influenciadas en el qué dirá el resto de personas el entorno cómo se comporta el entorno etcétera entonces esta rama de la economía lo que hace es entender cómo la gente realmente toma decisiones hay una paradoja que a mí me encanta que es la paradoja del corto plazo versus el largo plazo y en esta paradoja y me voy a poner a mí como ejemplo yo amo las papas fritas o sea ya lo sabemos es más si vamos a un restaurante y pedimos papas fritas no te comas y no comparte eso es otra no comparto entonces así es a mí me genera o sea tú estás tomando una decisión con respecto a qué snack me voy a comer entonces digo bueno tengo dos opciones me puedo comer unas papas fritas o me puedo comer una manzana las papas fritas me generan un placer inmediato me parece que son deliciosas cuestan poco porque normalmente el problema de la comida chatarra o de no hacer ejercicio es que cuesta poco claro es barata es barata es rica es placentera todo todo entonces claro yo sé que una dieta saludable es lo mejor yo sé que eso es bueno para mi bienestar yo sé que en el largo plazo el comer más sano me va a sentar mejor pero claro si hoy día me como una manzana no voy a estar más flaca claro hoy no exacto hoy no voy a sentirme más sana entonces la decisión es yo satisfago mis deseos del hoy comiéndome esas papas fritas sin tomar mucho en cuenta que me va a pasar en largo plazo entonces impulsivamente tomo la decisión de comerme las papas fritas y lo mismo pasa con un gimnasio ir al gimnasio es uno costoso porque tienes que pagar el gimnasio dos tienes que madrugar tienes que manejar hasta el gimnasio tienes que vestirte es un esfuerzo adicional importante ¿qué me genera hoy? hoy no voy a estar más flaca hoy no me voy a ver mejor hoy no me voy a sentir es más me voy a sentir cansada y voy a estar adolorida al principio me duelen las piernas etcétera pero claro no estoy viendo el largo plazo entonces lo que hace Vitality es tratar de esto es como una balanza entonces en esta balanza tú pones las papas fritas y pesan delis obvio prefiero o no ir al gimnasio es mucho más fácil entonces lo que nosotros tratamos con premios porque esa es la clave del éxito del programa claro es con premios balancear y balancear el placer total porque tú te vas a comer la manzana y en el largo plazo una dieta saludable o hacer ejercicio o en el mediano plazo te va a traer beneficios pero nosotros ya en el corto plazo ya te ganas un premio ya tienes un beneficio ¿qué tan corto plazo se es? en una semana una semana en una semana te ganas unos premios en un mes te ganas unos premios y en el año te ganas otros premios que son bien potentes claro ok entonces eso eso hace que las personas en esta paradoja que habla Natalia las personas ya tienen un incentivo a cambiar su estilo de vida y creo que eso es súper importante lo que dice el Edu nosotros ya hemos logrado que 35 mil personas hagan ejercicio dentro del programa total más o menos desde sus inicios desde sus inicios wow entonces 35 mil personas y el Edu dice tenemos premios en el corto plazo en el mediano plazo en el largo plazo solamente en el año 2022 o sea en un año entregamos casi 900 mil dólares en premios semanales es decir entre el café la entrada al cine o las pesas que pides que te manden a tu casa o los gift cards de Nike de Tipty entregamos 900 mil dólares en premios ese premio semanal la gente por ejemplo la gente que nos está escuchando y que no no tiene la oportunidad de tener esa experiencia con Vitality al momento ¿qué tienes que hacer para agradecer? suena muy complicado hablan de premios hablamos de todo el tema de bienestar pero ¿qué tan complicado es poder cumplir? ¿cómo logras tener esos premios? cuéntanos un poco a ver cumplir la meta sermanal es súper sencillo o sea en verdad tienes que caminar porque mucho de tener un mejor estilo de vida comienza por ser activo y ser activo es caminar no necesitamos que hagas maratones o sea no es para deportistas extremos no no más bien más bien es un programa que está diseñado para la gente normal así es no 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 es para los profesionales no es para los profesionales pero hablamos de gente normal quiere decir que tengo que empezar una rutina complicada de ejercicio yo como gente normal o ¿cómo empiezo a ganar premios competentes? puedes empezar caminando trotando jugando tenis haciendo cualquier deporte ahora está de moda el padel ahora está de moda el padel así es entonces juegas una hora de padel y te ganas la mitad del premio semanal y si juegas y si el resto de la semana caminas te ganas la otra mitad y tienes tu premio entonces ¿cómo funciona esto? tú cambias comienzas a hacer este cambio en tu estilo de vida y comienzas a caminar o a trotar o algo y entonces te ganas tu primer premio que es una entrada al cine o un café y ese es tu premio semanal todo todas las semanas todas las semanas y luego si necesitas medirte porque eso es una cosa importante si tú tú necesitas medir tu tu actividad entonces nosotros te te entregamos el dispositivo un reloj que hasta ahora han sido los Garmin y ahora van a ser ya los Apple Watch y te entregamos ese reloj y si tú mantienes esa rutina el reloj te sale gratis entonces el dispositivo con el que te mides es gratis entonces ya tienes un incentivo ya cercano porque el reloj te llega en una semana no en dos días en dos días disculpe el reloj te llega en dos días entonces esa paradoja dices bueno a lo mejor si me si me levanto a caminar porque en dos días me llega un reloj de última tecnología con el que voy a medir mi actividad y tengo un incentivo para empezar a moverme y Edu tal vez complementándote el año pasado entregamos más de 250 mil dólares en devoluciones por los relojes te imaginas entonces tú tienes lo primero que es para medir porque la gente dice bueno y cómo me van a medir esto bueno nosotros te entregamos el instrumento para medirte y te sale gratis si es que haces el ejercicio entonces ya las personas cuando comienzan esto cambian y a mí me encanta porque ha pasado y el otro día yo estaba en una en una reunión que me encantó había unos chicos y entre ellos hablaban de si ya tienes vitality si ya te bajaste el app y que a mí yo ya tenía y se enseñaban los relojes no sabes la felicidad que tenemos nosotros porque ya es gente que ellos eran muy jóvenes pero desde jóvenes ya comienzan a tener este hábito saludable entonces en definitiva lo que nos encanta y lo que nos apasiona en esto es que si estamos aportando a que las personas cambien su estilo de vida y estén más sanas y eso vale mucho más que cualquier número porque porque es como es como un legado es como es algo más grande que solamente mi objetivo es crecer tanto como como también tuvimos esa etapa en efecto y me encanta lo que dices porque definitivamente hoy vitality es una realidad salud vitality es una realidad pero yo quiero profundizar un poco quiero resumir tal vez hay varios conceptos o varias ideas en el ecuador hace cuatro años nace salud vitality un programa de bienestar exitoso en el mundo probado científicamente tiene muchos estudios que avalan que este programa funciona incluso estudios de Harvard estudio de Harvard también ya decías un tema de un artículo de Michael Porter es decir no es un programa improvisado es un programa que está demostrado científicamente primer tema segundo este programa nace en ecuador con un sueño de salud y actualmente existen miles de clientes 26 mil clientes del último año en total 35 mil clientes que han empezado un estilo de vida saludable correcto o sea que hacen ejercicio que hacen ejercicio o sea no es un tema de que me inscribí no que están ganando premios y están cambiando su estilo ya cambiaron en efecto pero ustedes han hablado de dos premios han hablado de los premios semanales de si cumplo mi meta de la semana hago camino no necesariamente tengo que ser un deportista o al practicar un deporte simplemente camino y tengo un premio todas las semanas segundo han hablado de un dispositivo de un garden de alta gama correcto que puedo acceder y nos olvidamos que otros beneficios existen nos olvidamos del beneficio con super maxi porque este año o sea no en noviembre el año pasado tomamos la decisión de incorporar el tema de nutrición al programa porque estábamos muy enfocados en el tema del ejercicio y ahí es cuando nosotros dijimos ok tenemos que hablar con super maxi mega maxi para tener un un premio que motiva a las personas a comer mejor que ya no necesariamente va a hacer deporte que exactamente es vamos a enfocarnos en la nutrición y ese es otro premio que lo recibes mensualmente los tus consumos en frutas y legumbres dentro del super maxi tienen un una devolución del dinero de hasta el 25% pero danos un ejemplo y a ver yo compro en el super maxi frutas y verduras que hago para recibir el premio como lo tengo básicamente te inscribes en el programa en el app de vitality una vez que te inscribes en el app de vitality tú tienes que uno comprar en el super maxi con tu número de cédula super maxi mega maxi exacto super maxi mega maxi todos tus consumos van acumulando tú no tienes que hacer absolutamente nada más que dar tu cédula al momento de pagar al mismo tiempo el mismo ejercicio que haces para cumplir tu meta para ganarte el garmin para ganarte los premios semanales etcétera ese mismo ejercicio te da puntos y en base a la cantidad de puntos que tú ganas tú vas a recibir un porcentaje de cashback el llegar al 25% es sencillo son básicamente 10 días de hacer ejercicio en todo el mes en todo el mes o sea es un tercio de los días del mes haciendo ejercicio además hay una cosa es que son muchísimos premios porque tenemos premios haces ejercicio te damos el reloj te puedes ir al cine un fin de semana te tomas un café gratis te puedes ir a comprar implementos deportivos tenemos convenio con nike yo hace unas dos semanas tenía algunas medallas algunos puntos acumulados y me fui a comprar un par de zapatos y me costó la mitad entonces la otra mitad lo paga vitality entonces si necesito correr pues los zapatos si necesito una raqueta etcétera lo que quiera increíble mi papá bueno mi papá es súper tradicional y le cuesta muelas entender que entreguemos tantos premios por esto mi mamá obvio es cliente de salud y hace full ejercicio entonces se gana premios cada vez que mi mamá va a canjear sus premios en nike mi papá le dice no hagas eso porque le estás generando más gasto al programa de Natalia y le digo pa déjale que déjale que son sus premios está bien eso es lo que nosotros queremos queremos clientes que estén más sanos ella sale a caminar ella hace ejercicio ella se merece lo que está haciendo pero claro en su cerebro es como que no claro no lo hagas pero porque es súper potente o sea es súper potente todos los premios que damos entonces lo que estamos es lo que finalmente hemos hecho es hacemos un programa en el que cambiamos a través de esta economía del comportamiento estamos influyendo para que las personas cambien su estilo de vida y se ganan estos premios y no son unos premios cualquiera porque hemos hablado del reloj hemos hablado más pequeños pueden ser las detradas del cine el tema de los cafés el cashback del super maxi los implementos deportivos si necesito un par de zapatos para salir a trotar si necesito el equipo en todo eso estamos financiando y entonces el cliente va cambiando su hábito y le facilitamos la vida para que lo logre ese es el punto y cada vez van entrando más partners y una cosa increíble que creo que tal vez nos estamos olvidando y ahorita se me ocurrió al año nosotros entregamos una devolución de lo que tú pagaste por tu seguro por tu plan de medicina preparada y ese es uno de los beneficios más valorados de lo que entiendo si tú vas con este camino y empiezas a caminar en la semana 1 y comienzas a ganarte los premios el momento en que llegaste al mes 12 te devolvemos hasta el 20% de la prima anual del seguro médico es una locura yo he escuchado historias que te devuelven 1500 dólares de ahí exacto entonces estamos es completo el tema ¿me entiendes? es un tema en donde hay el modelo beneficia a la persona porque está más saludable principalmente pero también económicamente le financia sus implementos deportivos su nutrición por otro lado el cliente está más sano y obviamente los partners con los que nos aliamos que son partners de primera categoría estamos en el Ecuador con el Super Maxi que es un aliado importantísimo todos sabemos el tipo de empresa que es el Super Maxi con el Apple Watch con Garmin con Juan Valdés Juan Valdés etcétera y una cantidad de Nike y una cantidad de partners que ponemos a disposición de nuestros clientes para hacer este cambio es increíble y estamos ya llegando al final de este primer episodio pero de fondo en resumen en Ecuador hace cuatro años existe la posibilidad de ser parte de un programa de bienestar científicamente probado que está cambiando la vida de millones de personas en el mundo y hoy en Ecuador más de 26 mil personas del último año ya están siendo parte de este programa y creo que es súper importante decir algo lo que tú dijiste al comienzo si tú eres una persona que quiere cambiar tu estilo de vida qué mejor que te demos premios por hacerlo y si eres una persona como yo en la que en verdad ya haces ejercicio y eso es parte de tu estilo de vida ¿por qué no recibir premios por hacerlo? total ¿me entiendes? o sea todo lo que yo hago ya me daría los premios pero ahí profundicemos es decir hay gente que en la actualidad ya tiene el estilo de vida que es lo más difícil de cambiar y nadie le da nada están perdiendo están perdiendo esta oportunidad o sea si afuera hay una persona que tiene ese estilo de vida que hace deporte está perdiendo la oportunidad de tener todos estos beneficios wow y eso así es como yo o sea con la gente con la que yo salgo a montar bicicletas etcétera les digo o sea man ya haces todo lo único que necesitas es recibir los premios y es ahí cuando se da ese click y claro yo tengo amigos que me dicen es increíble no entiendo como vas diciéndome esto tres años y recién ahora estoy estoy viviéndolo entonces creo que es súper importante el ver que estamos para todos estamos para los clientes que quieren cambiar su estilo de vida para los que quieren comenzar y estamos para los que ya hacen ejercicio y es increíble pero a veces no entendemos el efecto que esto genera en nuestras familias tú Eduardo decías algo que es súper importante tenemos 26 mil clientes el último año que están en Vitality haciendo actividad física están cambiando su estilo de vida pero no no solo son 26 mil personas tras de esos 26 mil clientes hay familias y hay hijos hay hermanos primos que están siendo inspirados por este cambio de estilo de vida y el efecto no voy a decir que es infinito pero el efecto es multiplicador en ese sentido entonces para toda la gente que nos está escuchando y viendo el día de hoy van a ver muchos episodios sé que pueden haber bastantes interrogantes al principio pero en los siguientes episodios vamos a conversar con clientes en la vida real clientes que ya están cambiando van a estar aquí en esta mesa también empleados de Saludza que van a contar la historia de lo que dicen sus clientes vamos a poder conocer cómo ustedes pueden ser parte de Vitality cómo pueden empezar a hacer ejercicio vamos a profundizar en los premios hay un tema que no hemos hablado que es maravilloso que es de la aplicación de Vitality porque todo el mundo puede decir oye esto suena muy complicado de hacer pero es extremadamente fácil porque hay una aplicación muy fácil que tiene tu salud definitivamente tu celular y puedes ir monitoreando y es maravilloso es parte de la gamificación que ofrece Vitality pero yo quiero antes de despedirnos primero agradecerles Nat Eduardo por acompañarnos el día de hoy pero les voy a pedir un favor quisiera que manden un mensaje a toda la gente que nos está viendo nos está escuchando que les inviten a ser parte de este programa y que ese mensaje les llegue para que puedan cambiar su estilo de vida Eduardo por favor al principio del podcast hablamos de motivación y vida más allá del programa Vitality que es la forma como nosotros hacemos nosotros en este podcast lo que queremos es es inspirar a que más personas tomen esa decisión de cambiar su vida y también contar nuestras historias como las historias que hemos tenido de los fracasos que tenemos porque esto es normal entonces también buscar esa inspiración poder aportar en eso a la comunidad pero hemos construido esta empresa durante 30 años este año estamos cumpliendo 30 años y como decía hace un rato las empresas pasamos por etapas como las personas y compartir eso y también escuchar a las personas que nos compartan sus historias nos inspira a nosotros también a seguir así que ojalá podamos lograrlo seguro que sí Nat yo soy mucho más pragmática que y eso yo soy bien pragmático pero yo lo que pienso es que hacer ejercicio y comer mejor solo te da un estilo de vida más sano que te lleva a ser más feliz y las personas en el largo plazo lo que deben buscar es eso su paz su bienestar y su calidad de vida o sea nadie queremos ser el típico viejo que creo que pasa que llegas en el que no te puedes mover no puedes caminar necesitas oxígeno entonces hoy es cuando tenemos que invertir en nosotros mismos para poder vivir mejor en el futuro y entiendo que esta paradoja existe y por eso yo como full papas fritas pero en la mayoría de las decisiones de nuestra vida todos y como dice el edu no tienen que ser clientes de vitality deberíamos tratar de tener hábitos que nos lleven a no ser parte de la estadística del 60% de las muertes si pueden ser parte de Salud y recibir los premios bienvenidos me encantaría que sean parte de este equipo y si no igual es importante que sepan que es que la vida saludable les va a llevar a ser más felices gracias gracias para despedirnos un mensaje final sé que muchas veces los seres humanos tratamos de mejorar nuestras vidas y hay un tema que tal vez no lo entendemos pero empezamos alguna actividad como lo dije al principio y no lo logramos créanme que Salud a Vitality está cambiando la vida de miles de ecuatorianos inspirando cientos de miles de vidas en el Ecuador les invito a ser parte de este programa y les invito a que nos acompañen en los siguientes episodios de este podcast y nada más agradecerles creo que si les vamos a contar cómo cambiar la vida aquí está la receta secreta les vamos a contar y gracias por esa aclaración muchas gracias les esperamos en el siguiente episodio no se pierdan chao gracias